La existencia de zonas verdes con arbolado y plantas en la ciudad aporta un gran beneficio a nuestra salud y bienestar, proporcionando una mejor calidad de aire en nuestras ciudades. Esto es esencial para evitar ciertas enfermedades respiratorias. Una mala calidad del aire con grandes cantidades de material particulado, sustancias nocivas para el organismo, complican la salud de las personas y predispone a quienes son enfermos crónicos a tener mayores riesgos. Las plantas son organismos autótrofos que mantienen las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno atmosférico en niveles óptimos para ser utilizados por nosotros. La calidad del aire es importante para el correcto intercambio gaseoso a nivel pulmonar y para la oxigenación de los tejidos de nuestro organismo, ya que la supervivencia depende directamente del oxígeno. Una ciudad limpia que maneje adecuadamente sus desechos también genera beneficios en la salud y bienestar colectivos, considerando que la presencia de vectores disminuye y no se encuentra en estrecha relación con las comunidades. Considerar las ciclovías y los senderos verdes en las ciudades estimula la práctica de actividad física, la cual no solo tiene efectos fisiológicos positivos en las personas, sino que también psicológicos, que son beneficiosos a corto y largo plazo. Estas áreas verdes no solo buscan dar un valor estético a las ciudades, sino que fomentan diversas actividades, invitando a incorporar en la cotidianidad un estilo de vida relajada y en contacto con la naturaleza. Las ciudades sostenibles necesitan una planificación urbana que considere un diseño de corredores, parques y espacios verdes que fomenten la salud física, mental y el bienestar de quienes viven en ella. Gracias. 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 Gracias.